Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglorel habla. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim en dificultad legendaria. Y estoy aquí en el trono a ver qué tal me sienta, esto es el Jarl, pero no, no soy yo mucho de la aristocracia. A ver, os he traído hoy un capítulo en el que necesitaréis papel y lápiz, así que ya sabéis, apuntar se ha dicho. A ver, por partes, lo dejamos en muestra de honor, una misión de los compañeros para recuperar el fragmento de Búthrat. Antes de hacer todo el tema de esta misión, os explicaré un poquito qué he hecho antes de grabar, ¿de acuerdo? Paso a paso, a ver, en primer punto ha sido coger, he cogido todos los materiales que tenía en el armario, en la habitación de los compañeros, los materiales para subir un poquito la herrería, cueros, tiras de cuero y algún lingote y mineral que tenía. He ido al almacén de Vélezor y he vendido todos los ítems que tenía de piezas de armadura, armas, etc. Aparte, en el mismo comerciante, os lo digo ahora, podéis comprarle flechas por un buen precio, la verdad, y bueno, he comprado un poquito de flechas para ir tirando, flechas de acero, de hierro he comprado bastantes y había una buena oferta, la oferta del día, en flechas, 22 flechas orcas, la verdad, por un buen precio. He comprado también un poquito con los lingotes de acero que cogí de álbor, en cauce boscoso, y algunos que he podido comprar, me he upgradeado, digamos que me he mejorado, primero, toda la armadura, como veis ya la armadura de acero, tengo ya todo en calidad bueno, incluido el escudo, y por suerte el herrero tenía lingotes de oricalco, he comprado dos, ya que la espada y el martillo que le robamos al cadáver del famoso caballo conflictivo, pues son armas orcas, por tanto, me he mejorado la espada y el martillo, ¿vale? El siguiente paso que he hecho ha sido desencantar los objetos que tenía, tenía algunas piezas de armadura y de armas para desencantar, por lo tanto, los encantamientos ahora, pues, bueno, ya tengo algunos cuantos más, gracias a los últimos encantamientos que he desencantado, a los últimos objetos que he desencantado. Después he aprovechado para subir un poquito también la alquimia, que ahora mismo la tengo a 16, si no me equivoco, y el encantamiento entre desencantar y tal, pues me ha subido también a 26. Bueno, haciendo todas las compras y vendas y todo el tema, me ha subido la elocuencia, porque ya sabéis que la elocuencia no solo al persuadir, sino también al vender objetos o comprar, también nos sube la habilidad. Luego, estoy aquí porque hay un paso importante, a ver si encuentro a este hombre, que parece que es escondido, ¿dónde estás? A Farengard, bueno, si no lo encuentro es igual porque ya le he comprado lo que necesitaba. De Farengard, ya sabéis, el hechicero que tenemos aquí siempre, o que debería estar aquí, imagino que estará durmiendo, le he comprado tres libros. Uno es el Grimorio Valor. Ahora os diré por qué he comprado esto. Luego, en Conjuración, le he comprado Grimorios para vinculadas, son libros bastante baratos, ciento y pico cada libro. Y luego, en Restauración, le he comprado la Curación Rápida, que será nuestra siguiente cura, cuando tengamos nivel de aprendiz. Ahora no la usaré porque es mucho consumo de maná y no sale a cuenta. Entonces, ¿por qué he hecho todo esto? Muy fácil. Para cuando tengamos un poquito más de maná, hay una forma de subir la ilusión. Por ejemplo, si equipamos Valor, ¿vale? En el arma, fijaos aquí en las habilidades, nos vamos a ilusión, ¿vale? Nivel 17, ¿de acuerdo? Mirad el progreso. Está más o menos, ha empezado ahora el nivel. Casteamos Valor sobre un Guardia. Y ahora vamos otra vez a habilidades. Y veréis que ilusión ha aumentado bastante, justo hasta la mitad, ¿vale? Volvemos a castear Valor. A Guardia. Volvemos otra vez a la habilidad. Y vemos que está casi a punto ya de subir. Volvemos a castear la habilidad de Valor. Y ¡voilá! Ilusión aumenta a 18. Esto, ahora en principio, podemos spamear hasta 3 hechizos. Porque primero, no tenemos el nivel requerido para que el coste de valor sea inferior, sea menor. Y aparte tenemos poco maná. Esto es un consejito que os doy para cuando tengamos un poquito más de maná. Combina hacerlo, porque son puntos extra que vamos subiendo. Y bueno, para cuando tengamos mucho nivel, pues obviamente podremos optar por hechizos de armaduras, etc. Que esto nos irá muy bien, la verdad. En principio tenéis 2 y diría que 3. Con 3 y subís. A medida que va subiendo la habilidad, evidentemente nos va a costar más. Pero bueno, esto por lo que respecta a la ilusión. Lo habéis apuntado, ¿no? Bueno, perfecto. Y ahora nos vamos a la magia en conjuración. Le he comprado espada vinculada. La espada vinculada me es un hechizo que me encanta. Bueno, ahora tenemos poca magia. Esperemos que cargue un poco al maná. La espada vinculada es un hechizo que nos puede venir muy bien para subir conjuración. Lo que pasa es que la conjuración, la espada vinculada, no nos sube la conjuración si estamos fuera de combate, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Cuando tengamos un nivel más avanzado y tengamos más maná y podamos permitirnos el lujo de gastar maná sin miedo. No sé si os habréis encontrado en algún momento en el que estáis en un combate contra un enemigo, estáis en sigilo, por ejemplo, o estáis en un sitio donde no os puede atacar. Si os pasara eso, que estáis en una zona donde sois inmunes y prácticamente nadie os puede tocar, es un buen momento para coger y castear y usar el hechizo espada vinculada. En ese momento, como estáis en combate, sí que os subirá, ¿vale? Ya os lo mostraré en otro vídeo donde pueda demostrarlo con el tema de la conjuración. Recuerdo, solo sirve cuando estáis en combate, si estáis fuera de combate no sirve. Así como el valor yo puedo castearlo sobre un aliado, sí que me cuenta en el tema de la conjuración. No, esto tendría que ser siempre en combate. Y bueno, como detalle, recordad que espada vinculada, el arco vinculado, todo lo que sean armas vinculadas con conjuración, comparten el daño que tenéis de la habilidad a una mano. A una mano o a dos según el arma que vinculéis. Si tenéis un arco, pues evidentemente el arco vinculado hará el daño que tengáis en ese momento en la habilidad arquería. Lo que no comparte son los encantamientos. Si tenéis un daño por descarga, por ejemplo, en un arma, pues la espada vinculada obviamente no hará ese encantamiento, ese hechizo. Lo que sí que hacen es, si tenemos un nivel de conjuración muy alto, podéis conseguir que vuestras armas vinculadas tengan por defecto el encantamiento de trampa de alma. La verdad, eso va muy bien. Cuando no tenemos, por ejemplo, el hechizo o el encantamiento en un arma, pues mira, necesito almas. Pues nada, espada vinculada y le doy a un tío y fuera. Y en cuanto muere, pues atrapó su alma. Pero bueno, eso ya es en el caso de que vayáis muy sobrados y queráis experimentar con el tema de la conjuración. Yo me lo estoy pensando, la verdad. La verdad, porque me gustan bastante las armas vinculadas. Y siempre he tenido un poquito de debilidad con ellas. Bueno, esto por lo que respecta a los conjuros. Y ahora es momento de enseñaros el tema de la herrería. Creo que no me dejo nada. Así que vamos poquito a poco hasta el herrero. Y os enseño un poco lo que haríamos ahora en un nivel más bajito de herrería. En un nivel más iniciado de herrería. Como subiríamos herrería, ahora por ejemplo. Bueno, aquí es de noche. Tocará descansar un poco para que aparezca el herrero. En principio es un poco todo lo que he ido haciendo. No he cogido todo el tema de gemas y todo lo que tenía respecto a la joyería. Porque me faltan lingotes. Lingotes de oro. Para subir herrería mediante joyería. Tenéis que combinar una gema con un lingote de oro o plata. Como no tengo ningún lingote de estos y no los compro porque son muy caros. De momento no he cogido nada de esto. Pero más adelante nos hará falta. Si no conseguimos collares o anillos de un drop, de cualquier enemigo que podamos encontrar. Pues nos hará falta para conseguir piezas. Sobre todo al tema de encantarlas con habilidades especiales. Es decir, con habilidades que nos suban profesiones, etc. Que eso ya os lo explicaré en breve cuando aparezca. Aquí está. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí de materiales varios. A ver, tenemos bastante cuero. Y tenemos alguna piel para hacer cueros y tiras. Bueno, el tema sería. Primer punto. Para subir herrería. Cuando no tenemos nada mejor que hacer. Y hemos recogido un poquito de dinero. Y yo he gastado un poco, la verdad, con el tema de todo lo que le he comprado a estos señores. Pero bueno. Os lo muestro simplemente para que lo veáis. Compramos un poquito de cuero. Mucho es muy caro. Así que, no sé. Como ejemplo, pues compro por ejemplo cuatro. ¿Vale? Y tiras compramos también unas cuantas. Bueno, las tiras son más baratas. Venga. Compramos esto. Perfecto. Vamos aquí. Curtimos el cuero que tenemos. Tiras, de momento no. Tenemos 20 cueros y tiras tendremos la tira. Esta broma fácil. A ver. Tiras de cuero, 36. Vale. Para subir herrería en un principio. Vamos a cuero. Y buscamos los brazales. ¿Vale? Comparten. Son 20 cueros. Y dos tiras de cuero por cada pieza. ¿De acuerdo? Pues nada. Hacemos brazales. Brazales, 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 brazales. Spameando ahí. On fire. Cuero, cuero, dos tiras. Vale. Cuando hemos hecho todo esto. Vamos a Adrián. Y le vendemos todo lo que hemos hecho a no ser, a no ser, repito, a no ser que queráis encantarlo para subir el encantamiento. Como no tengo suficientes gemas de alma, se lo voy a vender todo. ¿Vale? Si tuviera bastantes gemas de alma, entonces todo este cuero, todas estas piezas que vamos haciendo, las encantáis y ya una vez encantadas se las vendéis. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a suponer que yo le he comprado todo el cuero y todas las tiras. ¿De acuerdo? A la herrera. No puedo porque no tengo tanto dinero. Pero supongamos que le he comprado todo a esta. Y atentos a esto que es importante. Si Adrián está fuera y yo entro en la doncella guerrera, entro en la casa del herrero. Bueno, iré a hablar con el herrero que tenemos aquí. Si le preguntamos qué tienes a la venta, él tendrá cuero y tendrá tiras. Aparte de las que ya tiene el Adrián. Eso en el caso de que estén uno fuera y el otro dentro. En el caso de que estén los dos dentro, comparten lo que venden. Es decir, si tiene 15 cueros y 25 tiras, si se lo compramos a uno, el otro ya no tendrá existencias. Tendremos que esperar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengáis mucho dinero, aprovechad. Si está fuera, le compráis todo rápido y venís dentro y le compráis todo el cuero y las tiras al herrero dentro. En el caso de que ya le hemos comprado todo a la señorita esta tan mona y al barbudo de dentro, nos hemos quedado ya sin poder comprar nada. ¿De acuerdo? Bueno, como no tengo nada mejor que hacer, pues lo que voy a hacer es esperarme. ¿Cuánto? 24 horas. Espero 24 horas. Bueno, ahora es momento de que os contéis un chiste o vayáis a haceros un té, os tomáis el bollica o lo que queráis. ¿De acuerdo? Esperamos 24 horas tranquilamente. Que, de manera de paciencia, tiene que tener también el hombre este para esperarse 24 horas. Yo creo que no podría esperar 24 horas de aquí. Pero bueno. Esperamos 24 horas y volvemos a esperar 24 horas más. Es decir, tenemos que esperar dos días enteros. ¿Vale? Dos días enteros. ¿Qué sucede cuando esperamos dos días aquí en plan intemperie? Primero, cogemos un resfriado del copón. Y segundo, y esto es lo más importante, todo lo que tiene el inventario la Herrera y el señor barbudo de dentro, se resetea. Es decir, ellos resetean todas las existencias cada dos días. Eso significa que ahora yo, si fuera Adrián, cuando quiera hablar conmigo, un poco así pedazosa. Ahora, ¿qué tienes a la venta? Bueno, vamos a varios. Y veis que tiene 17 cueros. Yo le había comprado y se había quedado sin cueros. Y vuelve a tener más tiras. ¿De acuerdo? 22. Si yo entrara ahora... No, no, no. Bueno. No sé por qué. Ya está fuera. Son las 12, creo. Y esto está cerrado. En fin. Si entráramos dentro, el señor barbudo de dentro, tendría otra vez cuero y tiras. Cada dos días van reseteando existencias. Es una forma de, bueno, de... Si queréis subir, si tenéis mucho dinero para gastar, podéis aprovecharlo con eso. ¿De acuerdo? Eso por el tema de Herrera, digamos, subirla un poco de forma básica. ¿Vale? De forma básica. La forma de combinar profesiones, que es otra historia, es un poco más compleja. Eso lo explicaré en el momento en que tengamos un poquito más de nivel y vayamos consiguiendo piezas con encantamientos de subir ciertas profesiones. ¿Vale? Porque hay trucos para, pues por ejemplo, si yo me tomo una poción de subir, por ejemplo, encantamiento y me encantó un arma, pues mejorará el encantamiento de esa arma. O si me tomo, o si, por ejemplo, me equipo piezas que tengan encantamientos para subir herrería, al yo mejorarlas, la mejora será más grande que si la mejorará sin ninguna pieza de mejora de herrería. ¿Vale? Ya os diré, en el momento que vayamos consiguiendo piezas y sobre todo los encantamientos que aún no lo tenemos, pues ya lo haremos. Y ahora he venido aquí al encantador para encantar un par de piezas. ¿Vale? Solo como muestra. No voy a encantarlo todo. Tampoco vale la pena. Tampoco tengo tantas gemas de alma. Tengo solo tres. Tres que tengan, que estén llenas de alma. Entonces, vamos por ejemplo a encantar el arco. Bueno, aquí elegimos el objeto, luego vamos a encantamiento y elegimos los posibles encantamientos que podamos. Gris, evidentemente los que no podemos usar y los que tenemos disponibles para armas son daño por descarga o daño por escarcha. No sé, por ejemplo este. En cuanto elegís el encantamiento que queréis usar, os aparece este número. Ahora, como tenemos un nivel de encantamiento pésimo, pues obviamente los usos son muy pocos y también los encantamientos no son tan buenos. Entonces, como que la verdad, no voy a depender del daño que haga por el encantamiento. Lo que hago normalmente, si le dais aquí a la A o a la D, el desplazamiento izquierda o derecha, pues digamos que elegís los usos que tendrá ese encantamiento. Pero a medida que reducís el uso, fijaos que el objetivo, por ejemplo, aquí recibe nueve puntos. Si yo aumento el uso, reduzco el punto de daño. Es decir, cuantos más usos tenemos, menos daño recibe el objetivo. Como simplemente es estético y tampoco, la verdad, no me importa, tener 14 usos, es decir, son 14 disparos en los que haría 10 puntos de daño por descarga. Pues de momento yo lo dejaré en un puntito, ya tengo 180 disparos, que está muy bien. Y bueno, pues un punto, pues un punto, no hay problema. Bueno, le damos a intro. Esto es el encantamiento que hará. Y ahora seleccionamos la gema de alma que queremos usar. Según el alma que contenga la gema, si es una gema con un alma superior, un alma grande, etc., pues el daño será mayor también. Bueno, creo que todas están llenas de almas inferiores o... Sí, inferiores, creo. Pues elegimos la que sea, ¿de acuerdo? Elegimos una y podemos incluso renombrarlo. Con la tecla F, borramos todo esto y, no sé, elegido descarga, pues le llamaremos, a ver, arco de descarga. Le damos a intro y lo pondrá todo en mayúscula. Y bueno, ya tenemos nuestro arco personalizado y con copyright. Y ahora vamos al objeto de, por ejemplo, la espada, que la usamos también mucho. Pues voy a encantamiento y este, vean, este con escarcha. Le damos a intro, antes elegimos los usos. Perfecto, vamos a gemas, elegimos y antes de darle a fabricar, renombramos. Y como es daño por escarcha, pues la llamaremos frío gélido. Bueno, no sé por qué le pongo acento, porque luego, ves, por ponerle el acento, luego no te lo pone. A ver, frío gélido, a ver así, perfecto. Frío gélido. Y otra arma personalizadísima. Muy bien. Bueno, nos queda un alma, a ver, podría encantar, bueno, el escudo podría encantar. A ver, ¿qué tenemos para el escudo? Resistencia a la escarcha o al fuego. Venga, al fuego. Bueno, como veis, el encantamiento base es aumentar resistencia al fuego en un 15%. Esto aumentaría si tuviéramos un nivel de encantamiento muy alto. Pero como tenemos un nivel de encantamiento muy bajo, si yo elijo resistencia al fuego, se reduce a un 1%. ¿Vale? Es insignificante. Pero bueno, mira. Por tener un escudo encantado. ¿Vale? Y le podemos decir, renombrarlo por, por ejemplo, baluarte de llamas. Venga, tenemos un baluarte de llamas. Ese gran baluarte que nos reduce, nos aumenta la resistencia al fuego en un 1%. Estamos, estamos todos locos. Bueno. Y creo que esto es un poco todo lo que, lo que habría que ir haciendo a medida que vamos haciendo misiones, etc. Es decir, recogiendo materiales, subiendo la herrería, combinar con el encantamiento un poco, en cuanto tengamos ingredientes de alquimia. O sea, es decir, es para un poco subir las profesiones a medida que vamos, que vamos cuesteando y vamos leveando. ¿Que podemos un poquito perder aquí 10 minutitos con un guardia? Pues nada, valor y al toro, como aquel que dice. ¿Vale? Le damos, le damos caña al valor a un guardia y vamos subiendo también un poquito de ilusión. Cuando tenga un grimorio, no me acuerdo bien ahora el nombre, ya lo buscaré. Es una habilidad, es un hechizo que lo que hace es consumirte, consumir vida tuya a cambio de maná. La vida te baja, pero el maná sube. Es para cuando quieres regenerar maná lo más rápido posible. Hay una combinación de usar ese y la curación para subir restauración. Pero sí, ya lo explicaré en el momento en que tenga los hechizos ya... Los hechizos, digamos, necesarios para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Y nada chicos, siento no poder hacer la misión en este vídeo, pero me ha parecido bastante interesante todo el tema de profesiones y cómo enfocar un poco el personaje a nivel de subir todas las skills un poco de forma paralela, ¿vale? Para no enfocarlo siempre al combate. Que al fin y al cabo todo esto nos va subiendo y bueno, ya tenemos un 16 ahí, por lo menos yo, un 16 ya, puntito de 17, que esto nos puede ir ya bien. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, esto ha sido todo por hoy. Y el Jarle está sentado en el trono, así que no puedo sentarme en el trono. Pues nada, me voy a sentar aquí a comer mi plato vacío y a beber de mi jarra que seguramente también está vacía. Ya sabéis, dejad en comentarios todo lo que queráis y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Chao chicos. Gracias. Gracias.